Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales, de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotis Adoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. La maga Sacerdotis Adoris y a todos mis seguidores del circo mágico de Adoris, bien, bien hallados también. Bueno, habréis visto una anterior entrevista con Carmen Barzán, con Parada, que tengo la suerte y el placer de haberle recibido hoy en el plató, aquí en mi casa del bosque, y aprovechando que está Dios ahí Parada, vamos a hacer una segunda entrevista. Así tenemos dos ponados. Ah, perfecto. El de Carmen Barzán. Dos al precio de uno. Eso es, dos al precio de uno. Ya que baratito te sale. Esto es como en el Carrefour. Totalmente igual. Así que ya, ¿qué os pareció ese primer programa con Carmen Barzán? Bueno, es encantador, es una mujer. Fíjate, es una mujer tímida, pero es tan entrañable. Se le coge mucho cariño. Conocerla es quererla. Fíjate, una de mis mejores amigas, que ya no está en este plano, Capricornio. Y es que yo no sé lo que me ocurre con los signos de tierra, porque mi marido también es un signo de tierra. Ah, también. Te va la tierra a ti. Me va la tierra. Tú naciste para campesina. Totalmente. Por eso estoy en el bosque. Claro, es verdad. Mira, antes tenía, frente a ti tenía una ovejita y me parecía a Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, claro. Que fíjate, Carmen Sevilla, compañera tuya. Claro. Que como sabes algo de cómo va. Pues malita, malita. Es una enfermedad muy dura lo del Alzheimer. Mi madre, desgraciadamente, también está empezando con eso. Y ellos no se enteran, afortunadamente. Pero para la familia es muy duro. Bueno, todas las enfermedades son valatorias. Por eso yo creo que a ti lo que más te pide la gente que es salud. Sí. Que es lo más importante. Después la gente pide mucho amor. Totalmente. Le gusta también el amor. Totalmente. El amor también le gusta mucho. Pero por mucho amor que tengas, si no tienes salud... Eso está claro. Pero hay una cosa muy curiosa, lo que me dice Parada. Sí. Yo, por ejemplo, una estadística de la gente que viene a consultarme, y siempre viene muy, muy preocupada. Lo primero hay en el amor, o los hijos, o esto, o lo otro. Y se olvidan de la salud. Y fíjate que lo más importante es la salud. Lo más, lo más. Lo único. Lo único. La salud. Incluso no tenemos un contrato de vida. Bueno, es que mi contrato de vida me dice que había durado hasta los novenos. Cada día hay que vivirlo como si fuera el último. Porque tú hoy estás, pero mañana no se sabe. No estás. Así es por esa experiencia que tuviste. Claro. El corazón empezó a hacer cosas raras. Una cosa te quería preguntar sobre eso. Dile cielo. La gente siempre que tiene esta experiencia de que se ha puesto mal, ahí podías en mi último momento, ¿te ha servido a ti para aprender algo en la vida, un antes y un después? Bueno, mira Doris, mucho, mucho no me sirvió porque yo eso ya lo sabía. Yo lo he tenido siempre muy claro, muy claro, que vivir es algo muy pasajero y que es lo más importante. Vivir y vivir con salud. Las otras cosas le doy importancia porque la tienen, pero nunca le he dado más importancia que a esto. Y como tú me conoces de muchos años, sabes que yo he pasado como todos en la profesión, momentos más importantes, menos importantes, he ganado más dinero, he ganado menos dinero, he tenido mejores contratos, peores contratos. Pero sí, yo siempre he considerado que eso no era lo importante. Y yo no he cambiado, yo creo que tú que me conoces, no he cambiado ni cuando he estado muy arriba ni cuando no he estado tan arriba. Soy el mismo. Totalmente. Y por lo tanto, nunca me he dejado cegar por esas tonterías que creo que son tonterías. Totalmente. Yo ahora veo a gente que de repente hacen un programita y les funciona bien, medio año y ya como que miran a la gente por encima del hombro creyéndose que son más importantes. Totalmente. Yo como he tenido programas de éxito que me han durado 15 años, 12 años, pues eso, yo sé que eso no te da la felicidad. Eso te ayuda, pero no te da la felicidad. Entonces vivo muy bien, pues estando mejor de trabajo, peor, pero con salud. Eso sí, salud es lo que siempre te pido a ti y le pido a mis médicos. Totalmente. Pues fíjate, es curioso esa reflexión que has hecho sobre el trabajo tal y que cual. Y fíjate que yo empecé en el mundo de la radio, pero luego me gustó mucho la comunicación y yo creo que primero mi profesión es de consejera espiritual, medio, en todo. Tengo que decir que recientemente hay mucha gente, fíjate tú, que se han disparado porque he salido en el programa El Sálvame de Luz. Claro, yo salí en la tele y ya se dispara. Pero bueno, yo he hecho ahora los 500 programas en el Círculo Mágico de Odori y como me gusta tanto lo que hago, me da igual que me vean menos, que no me vean. Yo tengo que creo que son 700 y algo de seguidores suscritos, pero ahora se ha disparado siempre que sale en un programa que lo ve también muchísima gente. Claro, mucha gente. Pero eso no me hace ser que aquí yo ya soy la diva. Fíjate, me sucedió una cosa también en Madrid que me viene un tazista a recoger porque lo mandaron de la tele y cuando ya bajo me dice, hola Doris. Y digo, ah, hola, ah, te han dicho... Dice, no, es que tú como has trabajado aquí en Canal 33 Madrid, su mujer era un asidua de verme y que había perdido el teléfono que quería ponerse en contacto conmigo. Sigue la tele, te da la oportunidad de que hay gente que tú no conoces y que por la calle dicen hola. Pero eso te satisface y a mí me satisface, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser feliz y estar a gusto. Y hacer feliz a la gente. Porque ser tú feliz solo no sirve porque es un egoísmo. Vamos a ver, tú que estás casada, llevas mucho tiempo con tu pareja, si tú estás bien, pero él no está bien, tú tampoco estás bien. Eso está claro. Yo siempre cuando dice, ¿qué pides? Digo, felicidad para mí y para todos los que me rodean. Estoy de acuerdo. Oye, pues hablando de pareja y de la felicidad, ¿pareja tienes? A veces he tenido parejas a las que he querido mucho, pero desgraciadamente no todo el mundo tiene la suerte que tienes tú de que conserves la pareja. Casi 40 años llevas tú, ¿no? Sí, señor. Entonces, a mí no me han durado tanto las parejas. Pero he sido muy feliz, he sido muy querido y he querido mucho. Entonces, no me puedo quejar. El amor no me ha ido mal en la vida. O sea, que en este momento está en stand-by. En stand-by, buscando... Bueno, buscando no, porque eso no se busca. No se busca. Eso aparece. Eso llega. Y si aparece, pues bienvenido sea. Si no aparece, lo que hay que estar es a gusto con uno mismo. Totalmente. No puedes pretender que la felicidad te venga de una tercera persona. La felicidad tiene que venir de ti mismo. Y cuando tú estás bien, pues lo compartes con tus amistades, con tu familia y con tu gente. Y eso se nota. Eso se nota totalmente. Oye, te ha traído aquí a... Ahora que estás en la Sierra de Cali. Estoy en el bosque. Y estás en el bosque. En casa de Doris. Y ayer se celebró una fiesta que estabas invitado, ¿no? El bautizo del nieto de José Luis, el famoso turronero. Todo el mundo lo conoce, porque él durante mucho tiempo y su familia vendían turrón por las ferias. Fue una fiesta preciosa, con muchísima gente. Y la verdad que para mí es un placer siempre venir por estas tierras gaditanas, porque yo soy muy feliz aquí, tengo mucha gente amiga. Te había prometido que vendría a verte, cosa que ves que he cumplido. Y después tenía muchas ganas de ver también a mis amigos de la familia Janeiro, porque no son amigos, son familia. ¿Y cómo fue la fiesta? ¡Ah, preciosa! Hubo la actualidad. ¿Sabes que tenéis una plaza de toros maravillosa cubierta? Maravillosa cubierta. Mira, cuando tú entrabas a la plaza de toros, no pensabas que era una plaza de toros, pensabas que era un palacio. Sí, sí, sí. Lo lleno todo de luces maravillosas. Puso por encima del albero moqueta. Comida. Es que ya decías, mire, me da pena decirle que no, pero es que ya no puedo comer más, de verdad. Lo pasamos muy bien. Y actuaciones maravillosas. Estaba, es que decía un compañero mío de la tele, vamos, Pepe Navarro, Isabel Gemio en concreto, decían, es que aquí hoy se podía hacer simplemente con los personajes que hay, un hola entero, un diez minutos entero y un lecturas entero. La que me pongo a recordar nombres de gente que estaba, Chenoa, Chenoa, estaba Rosa de España, estaba Bertín Osborne con su mujer, con Fabiola, estaban los Morancos, estaba José Manuel Soto, estaba Fran Rivera, de verdad, es que estaba el rapel. Sí, y nuestra querida amiga María José Santiago. María José también. Esta mañana, antes de irse, sí, que la he saludado. Ah, sí, también estaba allí. También estaba María. Pero bueno, que me, te he dicho diez y me faltan doscientos. Sí, sí, te faltan muchísimos más. Sí, mucha gente. O sea, que fue una fiesta fantástica. Preciosa, preciosa. Oye, yo, la próxima vez que haya una fiesta de esas, porque yo no lo conozco a este señor, tiene que interceder. Ah, yo, claro, le diré. Oye, mi amiga Doris tiene que estar aquí también. Yo tengo que estar, porque yo... Procura estar quince días antes sin comer, porque si no... Pues estaré quince días antes sin comer. Quince días sin comer y allí te lo comes todo mi vida. Yo cometí el error de comer el día antes y ya no me entraba más al estómago. Pues hoy sí que, cuando terminemos ya esta entrevista, nos vamos a ir a Arco de la Frontera. Pues para mí será un placer, porque será... Fíjate, es difícil ya a mi edad hacer algo por primera vez. Eso que tú dices, es la primera vez que lo hago contigo. Pues yo, Doris, va a ser la primera vez que pise Arcos de la Frontera contigo. Creí que lo ibas a hacer contigo. No, 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 no. Lo otro. Lo otro tú ya lo tienes muy hecho. Y yo también. Pero no sé qué pasaba, que siempre dejaba Arcos, como me han dicho siempre que es un sitio tan bello, tan hermoso. Pues decía, es que hoy voy con prisa, no quiero verlo con tanta prisa. Y lo iba dejando, dejando, dejando. Pero tú me has hablado que está allí Manolita Chen, que está haciendo este documental sobre ella. Y digo, pues venga, nos animamos, nos acercamos a Arco, le damos un beso a Manolita. Nos hacemos cuatro fotos bonitas por allí. Totalmente. Y ya después nos venimos. Yo sigo rumbo a Madrid, que tengo que trabajar. Perfecto. Bueno, pues entonces, de aquí, nos vamos a ir a Arco de la Frontera. Vamos a visitar Manolita Chen. Arco es increíble. Me han dicho que es una preciosidad. Me va a encantar. Y bueno, pues nada, ha sido un placer. Hasta siempre, ¿no? Sí, no. No, no nos vamos a despedir hasta cualquier día. Sí, sí. Además, ya sabes que mi casa es tuya. Sí, me ha dicho que puedo venir aquí hasta incluso pasar un mes. Totalmente. Es más, mi casa siempre bastante divertida. Pues seguro que cuando está, siempre se presenta alguien, siempre viene. Y además, nosotros que nos movemos más que los precios. Sí, mucho más. Y que tenemos también coche lo mismo que tú. Vamos a hacer, te vamos a hacer como de Cicerón y te vamos a enseñar unos rincones estupendos como Sara de la Sierra, que a lo mejor no conoces. Claro, precioso. Me llevo Víctor Janero y Beatriz Trapote. Eso es. Que me parece un lugar de los sitios bonitos, bonitos que yo he conocido. Precioso lugar, con aquel pantano debajo, qué bonito. Y luego, porque son 19 municipios, y los 19 no los de estos. Pues ya pues necesito un mes para 19 días y después poder descansar un mes. Totalmente. Así que mi casa es la tuya, estás invitado cuando quieras. Y ahora que ha hablado de Víctor Janero y de Trapote, ya desde aquí le mando también un mensaje, porque sé que él ahora, pues su trabajo y todo lo otro, pero que están invitados a estrenar este nuevo plató de Doris y Víctor. Y Beatriz, os espero aquí, lo mismo que Parada y lo mismo que ha estado tu madre, porque bueno, ellos son muy... Yo he visto, le quiero muchísimo a ver aquí también. Sí, es muy buena gente. A toda la familia. Yo soy mi familia, mi familia. Sí, a toda la familia. Así que tenemos cosas en común. Bueno, pues nada, los minutos pasan rápido. Acordaros, el círculo mágico de Doris. Suscribirse, sale una etiqueta roja, le pincháis, sale una campanita, le volvéis a dar y ya recibís todos los programas que salen en el círculo mágico de Doris, que este año ya he hecho mis 500 programas. Mirad todo, mirad en YouTube y mirad el programa especial, mis 500 programas con Famoso, esta Lolita, esta Charo Reina, bueno, está muchísima gente. Y luego también unos especiales que he hecho del Misterio, otro especial que he hecho sobre LGTBI y muchísimos especiales más. Y otro programa también muy especial que hice, estuve trabajando en Antena 3 y unos programas, y ahí hay un programa de Misterio que también hice en Antena 3. Así que por favor, no se pierda en el círculo mágico de Doris, como vea, una propaganda tremenda. Bueno, si no te anuncias tú a ti misma, ¿quién va a venir a anunciarte mejor que tú? Claro, así que por favor, seguid como estáis, gracias a todos mis seguidores, gracias por todo el cariño que recibo, gracias porque he recibido montones, montones de la otra, bueno, hace ya de esto, una semana, que salió lo del Sálvame de Luz con lo de Marlemogó y ha sido, bueno, fíjate, eso se pasó tarde, pero hay que ver cómo la gente se queda a ver este programa. Pues gracias por estos nuevos seguidores que tengo ya y que se han suscrito en el círculo mágico de Doris, y gracias a los que vengan y que se queden ahí, que os voy a preparar unos programas increíbles, como el de Parada, como otros, como bueno. Parada, qué placer poder estar. Por muchos años, estás siempre, Doris. Muchas gracias, y siempre tenemos que hacer, como hemos hecho con el otro programa. Claro, agua, ¿cómo es la frase? El mundo está en paz. El mundo está en paz. Y yo también. Y yo también. El mundo está en paz y yo también. Eso es. Por ustedes. Hasta pronto. Os quiero. Mua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.